El presidente de la república aclaró en la última cadena nacional que desde el 7 de mayo la cuarentena domiciliar se tornaría más estricta. Sin embargo, fue hasta ayer 6 de mayo que se conoció públicamente que el transporte público se paralizaría por completo. Esta cuarentena es una cuarentena rígida, una cuarentena disciplinada, una cuarentena donde no va a haber transporte colectivo precisamente porque queremos que la gente se quede en su casa, que solo salgan las que están estrictamente autorizadas. En la misma conferencia de prensa, la comisionada presidencial Carolina Recinos aseguró que serán las empresas que laboran en cuarentena las que proporcionarán transporte a sus empleados y que el ejecutivo se encargará de transportar al personal gubernamental. Por su parte, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dio a conocer el orden estipulado para que la población, dependiendo de su último número de documento único de identidad, pueda abocarse a farmacias, supermercados y lugares de abastecimiento durante los próximos días de cuarentena. A manera de ejemplo, número de determinación del documento único, si usted es cero, o es uno, o es dos, usted podrá salir el jueves siete, el lunes once, el viernes quince, domingo diecisiete de mayo. Estas son las fechas, a manera de ejemplo, en las que ustedes, y está determinado en este decreto, que ustedes podrán salir. Va a determinar el último número de su dueño. Los dueños vencidos, pues la ley de emergencia habilitó para que sigan estando vigentes. El ministro de Salud, Francisco Olaví, recalcó la necesidad de quedarse en casa, ya que serán los próximos días los que definirán el avance de la pandemia en El Salvador. El decreto ejecutivo número veintidós, que entró en vigencia a las cero horas de este jueves siete de mayo, estará vigente hasta el próximo veintiuno del presente mes. Este fue un informe para laprensagrafica.com. Adicional a todo esto, voy con el decreto.